Un poquito más atrás, o estás un poquito más adelante. Venga. Es viernes por la mañana, puede ser cualquier ciudad. Del cielo negro ha caído, agotada de luchar. Una alondra que en el sonido, los cuervos quieren robar. Desde una casa se escucha, con amarga intensidad. Trágico y desconsolado, el llanto de un familiar. Los vecinos angustiados, esperan frente al portal. Volando alondras, volando alondras, volaremos todos unidos. Nuestros olos de peoros. Este cielo ennegrecido, por las aves de rapida, que han robado nuestros nidos. En el lugar de los hechos, han coincidido al llegar, los agentes desplazados con otros colegas más, que traen orden de desahucio, lista para ejecutar. El cielo se hace aún más negro, las nueve y veinte son ya. Las alondras, indignadas, sobrevuelan el lugar. Se unen a todas las aves y comienzan a cantar. Cantar alondras, cantar alondras, cantemos todos unidos. Nuestro canto de limpiar, este cielo ennegrecido, por las aves de rapida, que han robado nuestros nidos. Será posible que ahora tengamos que financiar entre todos a estos cuervos. Un préstamo les darán. ¿Cómo piensan devolverlo? Volviéndonos a estafar, es a los bancos y cajas a los que hay que desahuciar. Disponer de sus inmuebles para el alfiler social. Las alondras, indignadas, ya no paran de cantar. Ya no paran de cantar. Cantar alondras, cantar alondras, cantar alondras, cantemos todos unidos. Nuestro canto ha dejado repos. Este cielo ennegrecido, este cielo ennegrecido, a los corrinos banqueros, que han robado nuestros pisos. Cantar alondras, cantar alondras, vuestro canto es dignidad. Cantar alondras, cantar alondras, cantar alondras, cantar alondras. Más información www.youtube.com